Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado, Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4452 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiore, el de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 6941. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de acierte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentro en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 7. 85-07 es el número ganador del sorteo de hoy, 17 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche.